hola chicas qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal espero que os encontré bien hoy el día está así tristón va a llover hace frío me encanta yo feliz con este clima y así que nada aquí está grabando para vosotras para vosotros y enseñarles el bolso que lo termine lo termine ayer pero ya no pude grabar ayer 3 vienen unos amigos ya hemos liado mucho cosa así que se me hizo tarde así que hoy dije pronto les voy a hacer el vídeo mira mira qué bonito ha quedado con los colores yo lo he combinado así y se lo ha enseñado a la chica que me lo encargó le encantó le gustó mucho eligió ella la cadena porque tenía varias y ella eligió está así tiene para poner y sacar la cadena es puesto para que ya lo ande trayendo así como como un sobe así de fiesta así en mano así se guardan como las arandelitas que le puse ahí se guardan y ha quedado así así atrás para que lo veáis ya quedan así así y así la boquilla creo que es de 25 y como dije está hecho completamente de tejido con algodón diferente tipo de algodón marca quiero decir y la verdad que ha quedado muy bonito ahí está me gusta y a ella que es la principal protagonista aquí también y la cadena necesito de cadenas y de plástico de eslabones grande el eslabón es grande así que ya está listo para entregar ella me va a avisar cuando pueda cuando esté porque no está aquí en madrid como aquí en madrid todavía seguimos en fiesta bueno en madrid en españa en general seguimos fiesta porque todavía nos queda que nos venga a visitar los reyes así que ella ya después me va a decir cuando pueda pero ya está terminado para la que los queríais ver bueno ya las que no también porque también lo enseña aquí está y esto por un lado ayer por la noche no a ver el comienzo del principio el otro día fui a la vaguada en un centro comercial que queda aquí en aquí en madrid y había una tienda donde está mil vi que es una tienda de que a donde yo he comprado la lana roja en el centro comercial o así encontré una aquí en en la vaguada y me fui a mirar lana obvio y entre que miraba y miraba habían patrones gratis habían varios patrones y yo me traje los patrones me cogí varios ahora bien bien cogí cuatro uno de katia lo puedo enseñar porque este patrón es gratuito y está y lo regala así que no me lo pueden decir nada porque lo puedo enseñar porque es gratis es este de katia para que también esto leyendo aquí los podéis encontrar en en su página web están gratuitos de este son dos chal este y este y están las explicaciones la verdad para ser sincera a ver si a ver si yo me aclaro vale este chal aquí están las explicaciones en diferentes idiomas y aquí está el diagrama y de este otro también aquí es el chal y aquí está el diagrama en diferente en diferentes idiomas y lo que les quería decir es que para ser un patrón de katia hay que saber un poquito porque lo explican muy 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 por encima dando por hecho de que tú sabes todos los puntos de que sabes tejer de que sabes hacer todo lo que ellos te explican aquí lo dan por hecho entonces una explicación muy muy básica para mí muy básica entonces cuesta un poquito entenderlo o sea lo entiendes pero al hacerlo cuesta un poco que pero hay que intentarlo hay que lo como muy detalladamente entonces yo me puse a hacer este no sé no se ve bien tiene como un tipo de hoja el poncho se llama afrodita y mira la explicación es esto de aquí aquí ya está vale y luego tenemos lo que es el diagrama vale que aquí el diagrama también sale en todos los idiomas que aparece aquí entonces si cuesta un poco en este patrón hay que estar muy muy pendiente pero las enseñó si no les enseñado yo más hablo que enseñar lo comencé anoche y a lo mejor lo desarmo porque hice más puntos de los que me piden aquí pensando que me iba a quedar pequeño pero bueno lo estoy recién comenzando no se va a ver nada del motivo es muy bonito muy muy bonito y y recién lo estoy comenzando y lo estoy haciendo con esta con esta lana que tenía que es caricia batik que tiene varios colores tiene bueno si casi se ve la alegría del color que muestra la cámara es pero casi en qué felicidad chicas entonces lo estoy haciendo porque esta es una lana que va así como de grave y esta lana es muy bonita porque la había ese día en la tienda y se llama ah no perdón la lana se llama afrodita la lana si la lana se llama afrodita y el chal a ver sí y el chal también porque es el chal afrodita y materiales afrodita color 301 un ovillo vale entonces tanto el chal como la lana se llaman afrodita es muy bonita yo vi los colores son hermosos 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 me encanta y creo que es acrílico 100% pero muy bonito entonces yo lo comencé ayer después lo desarmé porque había un punto que no lo entendía que era un punto que era un punto del derecho clavando en la aguja en el medio del punto de la aguenta anterior ya está entonces uno tiene que ir leyendo como lentamente para y yo lo hice y no me resultó dije pero como no me resulta si lo estoy haciendo igual así que me fui y busqué un me costó encontrar un vídeo en youtube y lo encontré al final y era como yo lo hacía pero ahí está el problema que aquí tú tienes que montar los puntos y comenzar enseguida a hacer el diagrama entonces cuando yo montaba el punto como que se desarmaba entonces dije que estoy haciendo mal y dije pues nada lo desarmé busqué un tutorial que alguien me costó como digo y dije ahora lo estoy haciendo bien pero hay que dar una vuelta más porque claro al montar los puntos vosotras sabéis que queda solamente el hilo y el punto hecho no no hay como sujeción así que dije bueno hago una corrida de derecho y ya así lo puedo hacer así que lo desarmé y si ahí me resultó el punto entonces como os digo es como una cosa muy básica que hay que entenderlo como muy bien y leerlo bueno a lo mejor a los que a las que sabéis más o estáis más acostumbrada a leer patrones así escritos es más fácil pero a las que no yo he sacado patrones de Katia y yo sé que son así como muy simple muy básico que eso pero sí cuesta un poquito para las que están recién aprendiendo o la que no tenéis mucho de por para leer pues sí cuesta un poquito pero no es imposible porque buscando por youtube ahora que está todo se encuentra y también había bueno ese es este ve esta lana esta lana este ovillo sale 12 95 es carillo un poco es un ovillo pero trae como 700 no sé si eran 780 o 750 metros pero es tan hermoso a mí me encantaron me encantaron pero no compré más o sea no lo compré obvio me traje solamente los patrones que estaban ahí regalando porque yo tengo mucho aquí y debajo de mi cama y así como tengo mucho aquí mucho aquí y debajo de mi cama y muchas cosas aquí pues por navidades no sé ni por reyes me regalan nada de lo que yo quiero ni una lanita nada así que pues que vamos a hacer bueno sigo con los patrones y estos también estaban ahí gratis y es de la marca marca de laners vale y este es un cuello esto no lo he leído la verdad lo saqué y ya está entonces no sé si serán fácil como lo como lo explica no lo sé porque no los he leído porque me dio con este me enamoré de este que dije yo lo tengo que tejer y lo otro los de hawaii entonces tenemos este tenemos esta nanny blanca que es una manta y esta viene solamente en español aquí ni siquiera lo había visto yo lo cogí y ya está si solamente viene el negrito todo esto viene en español no nos trae varios idiomas como katia esta es una manta está muy bonita este un jersey all you need sweater ajá ajá todos necesitamos un suéter ¿ve? o tú necesitas un suéter all you need is love así que y este no mira no lo había visto no es para tejer lo que es el suéter es para bordar es para bordar lo que dice aquí y aquí te enseña el bordado no lo había visto que yo lo cogí pensando que podía ser un suerte y no es para bordar nunca es además tenerlo porque yo nunca he hecho un bordado en en el jersey en esas cosas no nunca lo he hecho pues mira así que esto y esto y otra cosa es que también el otro día fui les voy a dejar el vídeo y a ver si lo encuentro este el otro día fui aquí también hoy esto va a ser un poquito largo fui al corte inglés que en una tienda no sé si les dije una tienda de estas y como ripley falabella en chile aquí se llama el corte inglés y venden también hay un sector que venden lanas y todas esas cosas de todo sea lana para costura para para bordar entonces me fui y encontré esta esta revista de rosas kraft y me la compré me costó 7.95 y me la compré específicamente porque hay uno que me enamoré y me lo quiero hacer este este me encanta y me lo voy a hacer para el veranito pero me lo compré no puedo seguir mostrando porque este ya te pago porque trae las tallas s m l para todo para todo hay xl hay s m l y xl entonces súper guay porque yo como no tengo medidas no sé cómo ayudarme en las medidas lo encontré como súper súper bien para una ayuda mira a veces qué bonito está entonces lo compré más más por eso bueno por eso y porque la verdad que está muy bien hay cositas muy bonitas muy interesantes y que me quiero hacer y a ver si sale una estoy buscando si sale porque muchas veces aparece una página con todos los modelos que salen en la revista pero no en esta no sale aparece una por una no se las pueden enseñar entonces yo me la me la compré por eso ellos no unos bañadores súper bonito una una salida de playa aquí sale el nivel 2 que será medio fácil vestido ibiza entonces por eso me lo compré porque genial que traiga que traiga las tallas hasta la xl porque ahí uno se puede orientar se puede orientar para tejer que alguna vez te manden a pedir algo y como yo no tengo cómo medírselo y a qué medírselo pues por lo menos te orienta así que y que más era ya que va a salir largo este videito pero me vais a perdonar ya somos 579 suscriptores estoy muy contenta muchísimas gracias hoy perdona pero es que mi pelo se me hace así sobre todo ahora como que hay lluvia somos 579 muchas gracias un besito a todos los nuevos suscriptores y falta poquito para los 600 y cuando lleguemos a los 600 voy a hacer un pequeño sorteo a todos porque os lo merecéis porque porque soy bueno conmigo mirándome escuchándome suscribiéndose entonces como digo yo compartir es vivir les voy a sortear de estas agujas de estas que les enseñe el otro día que son de 6 milímetros y son cortitas son de 40 vale voy a sortear así con unas tijeras así vale cuando lleguemos a los 600 suscriptores pero no voy a sortear solamente este sino que voy a sortear dos vale así para que no os quedéis con las ganas una va a ser rosa y la otra va a ser color azul porque chicas os lo merecéis por los buenos comentarios los buenos deseos y porque estáis viéndome siempre y aguantándome y a los que me veis suscribiros que siempre hago algún sorteito nacional, internacional así que bueno ya cuando llegue a los 600 ya os digo como va el sorteo no me alargo más porque ya llevo mucho tiempo aquí hablando y si no me corto yo no me corta nadie un besito grande que tengáis un buen día gracias por todo a todos, a todas y ya nos vemos en el siguiente vídeo adiós